Los vecinos de la avenida Paraguá estaban preocupados por la situación de un joven de 26 años que deambula desnudo, aparentemente tenía problemas mentales. Un psiquiatra habla sobre su enfermedad. Ardo luchó por el pobre para comprarle sus tabletas y sus familiares de tener porque acá tiene pero no poco quiere. Hoy regresamos al barrio Los Ángeles en la zona de la Paraguá, donde vecinos se muestran preocupados por la situación de Omar. Una persona de aproximadamente 35 años con problemas mentales que deambula desnudo por la zona. Ahorita ya se está deteriorando cada día y él no come, la casa es una cochinera adentro, no podemos entrar. Nadie le puede. Aquí pasan al colegio los niños y tienen que pasar ya con ese temor, con ese miedo. Acompañados de un vecino que le da atención a Omar, ingresamos y observamos las condiciones en las que vive. Al ingresar detectamos olores desagradables, una situación realmente lamentable. Frente a esta situación visitamos el centro psiquiátrico Benito Meni, uno de los pocos que existen en la ciudad, puesto que por parte de las autoridades no existen o no funcionan centros que piensen en ellos que tienen problemas mentales. Tratar de ayudar a esta gente, tratar de entenderla de que es una enfermedad mental y de que no es una cosa extraña como la que estamos acostumbrados a verlo. Mucho apoyo familiar y del entorno que rodea a ese paciente. Este centro psiquiátrico privado semestralmente atiende 5.000 consultas y la realidad es que se encuentra colapsada, con una ocupación del 90%. 28 pacientes que viven en el centro y 27 internados que requieren de atención. Se recaudan fondos, ¿por qué? Porque es un hospital, un hospital que podría decir es de una de las hermanas solidarias, es un hospital que se solventa por sus propios fondos, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que ahora la situación no es tan buena, entonces tenemos que nosotros mismos hacer campaña, en este caso la Kermés, para poder llegar a un monto de cubrir tantas deficiencias que a veces tenemos en el hospital. Mientras el Estado no atienda con seriedad y sea consciente de que en Santa Cruz se necesitan espacios para personas con estos problemas, como es el caso de Omar, mientras tanto los enfermos mentales seguirán deambulando entre el olvido y la indiferencia de la sociedad.